El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reafirmó este domingo su compromiso total y rotundo con la democracia y la libertad en Nicaragua. Sánchez destacó la oferta de España de otorgar su ciudadanía a los más de 300 nicaragüenses que han sido despojados de su nacionalidad por la dictadura de Daniel Ortega. El líder español, también presidente de la Internacional Socialista, expresó ese respaldo pleno a las aspiraciones democráticas de los nicaragüenses en su intervención en la reunión del Comité de Latinoamérica y el Caribe de esta organización, que se convocó en Santo Domingo, República Dominicana, coincidiendo con la celebración de la XXVIII Cumbre Iberoamericana. Nuestro compromiso con la democracia y con las libertades en Nicaragua y en este sentido se ha ofrecido la nacionalidad a los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses privados de ella y de sus propiedades, hombres y mujeres convertidos en consecuencia en apátridas. Sánchez señaló que España ha dado pasos trascendentales junto con otros gobiernos para afrontar la injusticia y expuso que son numerosos los nicaragüenses que están solicitando la nacionalidad española en respuesta al ofrecimiento que hizo su gobierno. Lea el reporte completo en Confidencial.digital El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos analizará el desacato permanente del Estado de Nicaragua y la desprotección absoluta de los beneficiarios de las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este miércoles 29 de marzo, la Corte declaró al Estado nicaragüense en desacato permanente a las seis órdenes de liberar a los presos políticos emitidas entre junio de 2021 y octubre de 2022 y a la vez elevó la situación a la OEA. El régimen de Daniel Ortega encarceló, desterró y despojó de su nacionalidad a 222 presos políticos el 9 de febrero, mucho tiempo después que la Corte ordenó la liberación de 21 personas, entre estas líderes sociales, políticos y gremiales que estaban en la dirección de auxilio judicial conocida como el chipote. Aunque el régimen orteguista encarceló a 222, aún mantiene a 37 personas presas políticas en diferentes sistemas penitenciarios del país. Entre estos, el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión por diversos delitos fabricados. El escritor nicaragüense y premio Cervantes, Sergio Ramírez, aseguró este lunes que no hay exilio para él porque la lengua es su patria, de la que nadie puede desterrarlo. Si soy nicaragüense, lo soy a la manera de que no puede ser de otra forma y no hay exilio posible porque la lengua me libera. Es una lengua sin fronteras que nadie puede quitarme y desterrarme, indicó Ramírez al inicio del IX Congreso de la Lengua Española, que se celebra en la Ciudad Española de Cadiz. Ramírez es una de las 317 personas a las que el régimen de Daniel Ortega retiró la nacionalidad por supuesta traición a la patria. El escritor explicó que en su país siempre han estado huyendo de terremotos, pestes y tiranos. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica le recomendamos las más recientes entregas de Fuera de Broma, con lo mejor de las noticias satíricas de la semana. En esta edición, la dignidad intacta de Monseñor Álvarez, Operación Peregrina, Camila la Catedrática. Nos alegra verlo bien. Me ve bien. Saludable. Y la cara como me la ven. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. Gracias. 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 Gracias.